Entre los factores que han incidido en el incremento de los precios de las carnes en Córdoba y el país se encuentran las exportaciones que en el último año tuvieron cifras récord en el país con más de 327 millones de dólares entre enero y octubre de 2021, según Fedegán. Al aumentar las exportaciones desde Córdoba hacia mercados del Medio Oriente y Asia en el último año, llevándose en promedio 14.000 animales en pie, especialmente de las sabanas de Córdoba, Sucre, parte de Bolívar y Magdalena, el costo de reemplazo de esos semovientes se eleva porque el departamento hace muchos años abandonó la cría para dedicarse al levante de ceba. Ya se están sintiendo los efectos de ese faltante, lo que se está produciendo no alcanza para abastecer la demanda interna y al mismo tiempo mantener el ritmo de las exportaciones. En Córdoba hay dos importantes frigoríficos certificados para la exportación de carne bovina. No obstante, se une un tercer protagonista del orden nacional que se encarga de abastecer almacenes de grandes superficies, los cuales se llevan la mayor cantidad de la demanda interna de carne. A lo anterior se suma la disminución del ato bovino en Córdoba y que los ganaderos prefieren vender a mercados internacionales que pagan mejor. Faltan desde el sector gremial mayores políticas de estimulación con líneas de crédito favorables para la retención de vientres y mejores políticas de control de las exportaciones que ocasionan el desabastecimiento. Aunque por mucho tiempo se ha considerado a Córdoba como departamento ganadero, hay muchas voces que controvierten esa afirmación. Pese a las bondades de los campos, no tendríamos la capacidad de carga para convertirnos en la despensa de carne del país por falta de ganadería sustentable, como sí están llamados a hacerlo las regiones de la Orinoquía y el Meta. ¡Gracias!